Hola, pretendemos en esta lección continuar estudiando los campos magnéticos, esta vez de una forma más cuantitativa, porque hasta ahora lo hemos visto en nuestra lección anterior de una forma cualitativa. Ya ustedes están entonces familiarizados con las líneas de campo de fuerzas o líneas de campo magnético. Aquí tenemos en nuestra ilustración el patrón de líneas de campo producida por un imán de barra. He puesto por ahí el polo norte, el polo sur en la parte superior. Vemos como las líneas de campo emergen del polo norte y vienen a hundirse en el polo sur. Vamos ahora a hacer un poquito de reflexión, tratando de motivar las inquietudes, porque hay un autor que, si bien no dice el refrán, tomar de lo malo lo bueno, retener lo bueno. Bueno, hay un autor que algunas veces yo consulto, mejor dicho, con ciertos propósitos un poco particulares. Pues este autor, el señor Micho Kaku, un divulgador de las ciencias físicas, él dice que el principal matador de los científicos, o sea, quien mata a los científicos, es la escuela secundaria, el high school. Y lo dice así, porque cuando el estudiante llega al nivel de high school, entonces, él, que cuando niño, en edades tempranas, venía con tremendas inquietudes de conocer la ciencia, de conocer cuáles son los secretos que se esconden detrás de los fenómenos naturales, entonces, el niño llega a la escuela, a ese nivel, lleno de esas inquietudes, pero cuando en la escuela empiezan a dictarle, esto es así, esto es asá, esto tiene que ser así, esto tiene que ser asá, una serie de dictados, el niño empieza a perder esas inquietudes, al tiempo que se conforma con las explicaciones que le dan. Entonces, esto, pues, es oficial, ustedes pueden verlo, es un video publicado del señor Micho Kaku, que, pues, es una de las personas reconocidas en el ámbito de la física. Entonces, yo estoy de acuerdo con lo que él dice, yo estoy de acuerdo con lo que él dice, por eso lo he traído acá. Entonces, yo quisiera que, en el caso de ustedes, esas inquietudes, lejos de perderse a través del dictado que yo pueda hacerles, despierten. Y con esta lección pretendo es despertar inquietudes científicas en ustedes, igual a como yo las he tenido en alguna forma. Bien, entonces, siguiendo con miras de este objetivo, quisiera que hagamos un poquito de análisis abriendo nuestras mentes y nuestros corazones para comprender un poquito sobre el campo magnético y otros aspectos que esto conlleva. Veamos las líneas de campo que tenemos acá. Vamos a dibujar, perdón, así, a utilizar, a comentar una de ellas. Por ejemplo, veamos esta línea que emerge del polo norte, viene haciendo todo este recorrido y se viene a embutir en el polo sur. Esa es, digamos, la línea 1, no es que sea. Vean, un segundo, con permiso. Se me había caído el lápiz. Vale, entonces, veamos otra línea. A nuestra segunda línea. Emerge también del polo norte. Va a dar una vuelta más lejos y regresa también al polo sur. Aquí tenemos otra línea. Ok, acá en la ilustración hay unas líneas que no han sido capturadas, pero las vamos a comentar. Habrá una línea que es casi rectilínea. Tiene una leve curvatura. Tiene una leve curvatura hacia este lado, digamos. Y aunque esa línea se vaya lejos, muy lejos, imagínense que esa línea es prácticamente rectilínea, aunque tiene una leve curvatura, se va a ir súper lejos. ¿Qué tan lejos? Pues saldrá de nuestra galaxia, dará una vuelta en el espacio y retornará nuevamente a embutirse en el polo sur del imán. Eso a nivel teórico. Estamos aplicando las matemáticas. Oye. Bien. Si nosotros avanzamos en esta misma dirección de acá, si seguimos avanzando, entonces vamos a encontrar otra línea que voy a marcar acá, que tiene casi las mismas características que esta que acabamos de citar, con la diferencia de que su radio de curvatura es al contrario. Y es lógico, pues, que esta otra línea va a venir a penetrar por acá. ¿Sí? Estamos. Entonces, ahí. Ahora, invito a reflexión en lo siguiente. A una línea que brota del polo norte, aunque se vaya muy lejos y no aparezca en nuestra ilustración, le corresponde una línea que penetra por el polo sur. Y eso es así para todas las líneas de fuerza. Entonces, ¿están ustedes de acuerdo? ¿O será que hay alguna excepción? Traten de analizarlo. Bueno. Es probable que ustedes hayan pensado que sí hay una excepción. y es la línea recta que emerge del polo norte y se va recto, recto. Es la que no tiene curvatura hacia acá ni hacia el otro lado. Y entonces, esa línea se pierde en el infinito. Esa no regresa. Tiene una hermana, sí. Una hermana homóloga. Y es la rectilínea que viene a penetrar acá por el polo sur. Que esta, pues, dirían ustedes, viene del menos infinito. Esos conceptos que en el área de matemáticas se nos han inculcado de alguna forma. Esta, ¿dónde termina? Pues en el más infinito. ¿Ok? Y la otra en el menos infinito. Según nuestro análisis, esos más infinitos y menos infinitos, pues estarían muy lejos. Muy lejos. Ya hablamos salir de la galaxia, etc. ¿Ok? Bien. Ahora les voy a comentar que aquí hay un secreto que ustedes tal vez no se hayan dado cuenta. Observen que mi gráfica, como está en esta pizarra, bonita por cierto, Miro, me gusta, es bidimensional. Nuestra figura es bidimensional. Pero esta figura está montada sobre la Tierra, que es nuestro universo. Y si cambiamos la escala de 10 a la 0, 10 a la 0 porque nosotros somos de ese orden de magnitud, 10 a la 0, medimos 1.4, 1.6, 1.8 metros, eso queda en el orden 10 a la 0, o sea, del de los metros. Y cambiamos nuestra escala a otra escala, digamos, de, pónganle 10 a la 8, 10 a la 10, o perdón, no, como 10 a la 12, digamos, entramos a la escala ya del sistema solar y vemos a nuestra figura, vamos a ver que nuestra figura está montada sobre el planeta, pero a esos de escalas, al planeta, ya no lo vemos plano, sino que le vemos con su forma esférica, es cuestión de cambiar la escala, así, y esa araña, esta araña que tenemos acá, es una ínfima partícula clavada en el planeta y de ella solo voy a tomar la línea, acá estoy dibujando con perspectiva, oiga, es una rectilínea que se va por acá, a lo largo del papel que está todo planchado sobre el planeta y viene a regresar por acá, ops, perdón, bueno, lo voy a hacer acá, pero es como una continuación, ok, así, entonces, le da la vuelta al planeta, entonces sería, ahora, reconsideremos quién es el infinito, pues, este es el punto donde nosotros nos encontramos, como nuestro origen, este es lo que podríamos llamar el principio, el inicio, la i de inicio, ¿sí? ¿dónde termina la línea? Ahí, ahí termina, entonces, ¿dónde es el infinito? que el más infinito y el menos infinito están en el mismo lugar, están aquí, aquí, y más adelante, podríamos decir, no solo están aquí, sino que diríamos, están aquí y ahora, pero, todavía no hemos llegado ahí, lo que sucedió en este experimento que acabamos de simular acá, es que debido a la escala que estábamos considerando que nosotros solo mirábamos las cosas en el orden 10 a la 0 y no nos habíamos elevado nuestra perspectiva a un orden 10 a la 12, entonces, nosotros había una dimensión que no la percibíamos, vemos pues a nuestro alrededor y es lógico que la Tierra es plana, pero si elevamos la escala, entonces, percibimos la tercera dimensión, ya no hay solo dos dimensiones, norte, sur, este, oeste, sino que existe la dimensión de las alturas, que ya viéndola acá, pues, es la que nos faltaba ver y podríamos decir que esa rectilínea viajó a través de esa dimensión y por eso es que fue posible de que su final coincidiera con su principio, es ahí el más infinito junto con el menos infinito, coinciden los dos puntos, les narro una pequeña anécdota, cuando mi hija que ahora tiene 16 años, Sophie, tenía por ahí como 4 años quizás, no estoy seguro, me hizo una pregunta, papá, quién fue la mamá de la primera mamá, es lógico que ella había estado reflexionando sobre eso y no encontraba respuesta y pues, afortunadamente, no me encontró desaprevenido, porque yo ya había reflexionado profundamente sobre estos temas y había sacado mis conclusiones, que es lo que aquí os estoy compartiendo, entonces, mi respuesta fue esta, si tengo una respuesta, prepárense, para que la comprendan, la mamá de la primera mamá, tal como se lo dije a Sophie, fue la hija de la última hija, espero que logren ustedes a base de reflexión comprender el mensaje que ahí les estoy dando y pues, eso es, se apega acá a nuestro diagrama, que ahí donde nosotros, donde está el principio, ahí está también el final, gracias a que, primero, gracias a que hemos cambiado la escala y hemos podido percibir o ganar una perspectiva diferente que antes no percibíamos y también debido a una dimensión que no podemos percibir debido al problema de la escala y yo poéticamente le llamo a esta la dimensión desconocida, en nuestro ejemplo que hemos estudiado acá de dos dimensiones, la tercera dimensión fue la dimensión desconocida y podemos decir así que nuestra rectilínea que se fue al más infinito y regresó desde el menos infinito su hermana en realidad es la misma línea que viajó a lo largo de la dimensión desconocida estamos que en este caso es la tercera dimensión ahora quisiera invitarlos dar un paso más en esto pensemos ahora en un imán y para eso ya no voy a ocupar esta pantalla esta pizarra porque esta solo tiene dos dimensiones pensemos en un imán en su patrón de líneas de campo magnético en el espacio de tres dimensiones traten de verlo esto lo vamos a proyectar en la pantalla de la imaginación yo la utilizo mucho en mis clases porque me gusta que el estudiante desarrolle la imaginación creativa la imaginación creativa eso está muy desarrollado en los artistas bien entonces vean ustedes el imán ahí en la en la en la en la pantalla tridimensional de nuestra imaginación como parece una fuente verdad parece una fuente que del polo norte emanan líneas para todos lados si en ese espacio tridimensional como una fuente como un árbol digamos y luego vienen a embutirse por el lado del polo sur en el centro del polo norte emerge una línea recta y en el centro del polo sur se embute una línea también recta que es nuestra línea especial ahora ya no podemos decir que se va por el alrededor del planeta tierra este que nosotros llamamos así este universo si sino que se va efectivamente al más infinito y que su hermana que no es ella misma presumiblemente viene del menos infinito pero en realidad lo que sucede es que a esta escala nosotros no podemos percibir una cuarta coordenada del espacio pero afortunadamente esto ya fue estudiado por nuestros físicos el señor Minkowski el señor Einstein y ellos dejaron mucho escrito al respecto y escudriñando los escritos de ellos nosotros podemos encontrar respuestas a estas situaciones entonces efectivamente que esa línea que estamos viendo emerger del norte es la misma que penetra por el sur y que ha viajado a lo largo de la cuarta coordenada del espacio de la cuarta dimensión que es el tiempo el tiempo coordenada tiempo coordenada porque se mide en metros eso hay que estudiar entonces eso es lo que está sucediendo y como es posible esto bueno sencillo el espacio es redondo no es plano si entonces esta línea se va alrededor del espacio y regresa por el otro lado porque el espacio es redondo no solo es curvo es redondo en la imagen que he puesto ahí en la clase por algo la puse porque ese es un libro que yo he estudiado un libro de los griegos digamos donde hay enseñanza y eso está contemplado tal vez hablemos más de eso en algún momento bien entonces lo que vemos aquí o perdón acá en la pantalla de nuestra imaginación es eso precisamente como esta línea regresa y esto implica de que el espacio tiene que ser curvo ok vean como un experimento sencillo del laboratorio este nos puede servir para indagar estudiar la estructura imperceptible del universo si la cuarta coordenada del espacio tiene la característica de que si es efectivamente imperceptible nuestras mentes están acostumbradas a un espacio de tres dimensiones y solo pueden comprender lo del espacio de tres dimensiones lo que sale de este espacio la parte no euclidiana la rimaniana por ejemplo es prácticamente para para nuestra mente es imposible comprenderla y el resultado y el resultado es de que caemos en errores graves de interpretación basta con abrir el youtube y ver a los estudiantes de física o que se llaman físicos en verdad y veremos cuánto error hay ahí debido a la no comprensión a la incapacidad de percibir o de imaginar siquiera los espacios tetradimensionales así van a encontrar ustedes que la paradoja del abuelo que esto que lo otro que todo la base de todo esto es la no correcta comprensión del espacio tetradimensional ahí está bien pasaremos entonces a una a una segunda parte que es donde haremos un estudio cuantitativo del campo magnético ok